Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Chinito? Bueno, cocinamos, chicos. Hay un montón para hacer ravioles caseros. Vamos. Acompañamos con un pelleto estofado. En vez del pelleto, miren, voy a empezar a hacerlo así se llegan a cocinar sin problema. Vamos a hacer el pelleto, pero como si fueran unas arrolladitos de carne. Popiot. Niños envueltos, como le quieran decir. ¿Hay un poquito un pincelito o no para esto? Si querés, o después no voy a tener. Bueno, déjame. Mire, Chinito. Va yo, va yo. La idea, la idea es que agarran la carne, esto... Ah, ahí estaba, Chinito. Agarramos la carne, la pincelamos con un poquito de aceite del lado que vamos a ponerle en la plancha. Esto evita que se peguen a la plancha o al recipiente de cocción en demasía y que se rompan. Acuérdense que son, ¿qué? Un poquito delicados, porque es una lámina de carne que si se pega, al querer darlo vuelta, es probable que lo rompa, se pegue y se desarme. Bueno, vuelvo a insistir, yo en vez de hacer esto, podría estar en este momento agarrando y poniendo una colita de cuadril, un pelleto. Sí. Hoy es pelletito. Entonces, vamos a ponerlos así. A mí me pareció una manera práctica de comenzar la cocción, de tenerlos uniditos. Si ustedes quieren, o si llegamos sin problema, en un ratito nada más, en un ratito nada más, les propongo directamente mostrarles cómo los armé, qué les puse adentro y demás. Por ahora, los sellamos de un lado y del otro y después vamos a seguir haciéndolos. Luján quiere que le mande un besito, un saludo a Delfina Bassini, que nos ve siempre. Delfina Bassini, te mando un abrazo, un beso, amiga de nuestro amigo, el gran Mamut, que está ahí para mandarnos. Si quiere mandar un saludo, Mamut, usted también. La Chocha. La Chocha, por favor. Todo a su uso. Chocha. No, es la hija de la jefa de mi hermana. Qué bueno. Es la hija de la jefa de mi hermana. La hija de su hermana. La hija de la jefa de mi hermana. La hija de la jefa de su hermana. Usted es un chupamedia, su hermana también, muy bien. Le mandamos un beso, un beso grande. Que nos ve siempre. Bueno, besito. La hija de la jefa de mi hermana. Mis queridos amigos, vamos entonces a hacer hoy ravioles, unos buenos ravioles caseros, que los están habiendo cachos de ravioles, qué buenos que están. Ravioles caseros con vegetales adentro, acompañados con carne, con un pelleto hecho de esta manera. Chicos, hagamos así. Empecemos a preparar los rellenos. Vos decís, pero ¿cómo son los arrolladitos? Ahora los hago. Por un lado, vamos a separar, si les parece bien, voy a hacer así. Voy a sacar las flores de los coliflores. Bien. Quiero florcitas para rellenar. Si son muy grandes, va a estar complicado después cuando vaya a rellenar mi plato. Son brócolis, sí. Yo dije coliflor. Sí, pero son parientes. Es probable, pero si vos los ves verdes, acordate que si yo digo coliflor es brócoli. Es brócoli, correcto. Entonces, hago las florcitas de esta manera. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Ven esto? Lo más fácil, si estás apurado para hacerlos y demás, es sacar la flor, punta de cuchillo, cortar un cono. Corto el cono, entonces las florcitas se separan. ¿De acuerdo? Ahí va. Ahora, ¿qué hacemos con el resto? Con estos cabitos, ¿los ves? Estos tronquitos. Sí. Mirá. ¿Crudo? Cada vez más. Las partes tiernas, las flores, estos cabitos. Yo a veces hago como carpaccio. Cortados muy finitos, bien aderezados, son riquísimos. Si quieren, pueden cortar todos los cabitos en rodajitas, pasarlos, ponerlos en un platito, pasarlos 30 segundos o un minuto por el microondas, los sacan, le ponen el aderezo que más les guste, por ejemplo, un poquito de limón, sal, pimienta, chorrito de aceite de oliva. Vayan a ver qué ricos que quedan, algo que normalmente por ahí no aprovechas tanto. Yo hoy les propongo agarrar un rallador, ¿sí? Todas las partecitas que nos quedaron. Entonces, lo que voy a hacer es rallarlo así. Las hojitas tiernas se comen como un repollo. Miren. Todo lo rallo. Entonces, de esta manera aprovecho la totalidad. Salvo la parte inferior del cabo cuando la veo rugosa, que es de no es tierna. Pero todas estas partes, ¿ven cómo quedan? Para utilizarlas, sin problema. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Agua hirviendo, ¿dónde voy a cocinar la pasta? ¿Vamos? ¿Vamos, pequeño? Voy a poner los cabitos y voy a poner las florcitas. Vamos a preparar una plaquita, una araña, la araña. Vamos a poner los brócolis, un minuto, un minuto y medio. ¿Para qué van a hacer? Para el relleno de los ravioles. Bien. Por el otro lado. En esta va. Pongo un poquito relleno de ravioles. Pongo un buen chorro de aceite de oliva. ¿Qué tengo acá, chicos? Vieron que los había pintado con aceite y que no se pegaron. Pues funcionó. No es que se pegaron todos. Los pinté la misma carne con aceite. Es lo mismo que se hace sobre una plancha cuando cocines un medallón de lomo, un bife y demás. Si lo pasas por un poquito de aceite con condimentos, no se pega tanto a la plancha. ¿De acuerdo? Pongo aceite. Pongo aceite. Vamos a poner relleno de nuestros ravioles. Cebolla. Un poquito de morrón. Un poquito de ajo. Vamos a dejar que se suden. Que se suden un poquitito. Vamos a sudar un poquito esto. Yo acá, si no les molesta, empiezo a hacer otra preparación parecida, pero después va a terminar distinta. Si no les molesta, coloco un poquito de aceite, cebolla y morrón. Chicos, para que nos ubiquemos, aquí voy a hacer la salsa de tomate para el estofado. Para acompañar nuestra pasta, que puede ser salsa de tomate más la pasta que no tiene carne. Para los que comen vegetariano. Y por el otro lado, también vamos a hacer lo mismo, pero la salsa de tomate con carne. ¿De acuerdo? Para todos los gustos. La base va a ser la misma. Parás antes o seguís haciendo. Esto yo los quiero dorar, pero todo lo que estoy haciendo es que queden muy sabrosos. Entonces, yo los dore un poquito. ¿Por qué no le ponemos un poquitito de polenta a esto? Ajito. Si hay perejil, un poquito de perejil. Antes de que se dore el ajo. ¿Saben qué es esto? ¿Qué? Vinito blanco. Bien. Vamos a dejar que se evapore. Parece que puse mucho, pero no puse mucho. Estaba como goteando. Podés cortar el corchito, si tiene un corcho en forma de le, y vas poniéndolo o con el dedito adelante. Perejil. Esto es así, un chorrito de caldo. Los cocinas despacito, 20, 25 minutos. Y son riquísimos. Pero nosotros queremos hacerlos un poquito distintos. ¿Les gustan hasta ahí cómo están? Sí, hermoso. Tienen un poquito, vamos a reforzarlo un poquito, la sal. Ajo, perejil. Esto sería lo que en la Argentina llamamos a la provenzal. ¿No, Chino? Bueno. Señor, el brócoli, el brócoli no. Gracias, bambino. Esto es para el relleno de la pasta, ¿eh? Escúrranlos bien. Vienen acá. Escurrimos. Vienen acá. Ahí. Vieron que están los tallitos, por eso se ve medio blanquito y demás. Son los tallos que habíamos colocado. Acá nos dedicamos a la pesca. Ahí está, pesquita. Buen día, pesquita. Muy bien. Muy bien. Esa misma agua es la que vamos a usar, perdón. Es la que vamos a usar. Sí, me picó la nariz. Y me lavo las manos, así. Respeto a los que comen. Brócoli. Poquitito de ajito. Chorrito de aceite. Poquitito de sal. Y estos brócoli sirven para lo que quieras. ¿Sí? Para hacer el relleno que se te ocurra. O para agregarlo con un arroz. Que puede ya estar frío. Con un cuscús. Con trigo en lazo. Con quinoa. Bueno, con lo que vos quieras, como te diste cuenta. Hay que enfriarlo bien hoy. ¿Puede ser? Un chilo. Lo llevamos a enfriar. Así, al abatidor que tiene el chilo. Muy bien. Muy buenos los mensajes. ¿Se acuerdan que pusimos, fíjate allá, enfocame allá, donde está el chino? Métanse ahí adentro, muchachos. Ahí está. Están. ¿Estamos? Sí. Bien. Esa es la base para el relleno de la pasta. La pasta tiene brócolis con ajo y los cabitos. Por otro lado, cebolla, morrón y ajo. Cebolla, morrón y ajo que le voy a agregar en este momento. Miren. ¿Qué le agregamos? ¿Qué? Espinacas o en el sudefecto, acelgas que están previamente hervidas. ¿Sí? Y listo. Lo que quiero es que se calienten y se sequen un poquito. Si vos no querés hervir previamente las acelgas o las espinacas, una posibilidad es que las compres congeladas. Entonces, las congeladas las podría poner directamente acá o pasarlas primero por microondas o agua hirviendo. Y si no, también podría usar espinacas crudas cortadas finitas puestas acá. ¿Sí? Así hervidas previamente quedan como más amables, un poquito como más dulces en el paladar. No tan astringentes, ásperas. Chino, yo le puedo usar esto, ¿no? Cha, cha. ¿Por qué quiero? Miren. ¿Vieron nuestros arrolladitos? Están, ahora después yo les voy a mostrar cómo los hice. Esa es la salsa que juntos estamos haciendo acá. Mirá. ¿Se ve? Esa salsa que agregué es esta que estamos haciendo juntitos acá. Cebolla, morrón, un poquito de ajo, una hojita de laurel, una ramita de tomillo. Por eso, si querés, la condimentamos con un poquito de ají molido, orégano y, ¿por qué no, un poquito de pimentón? ¿Hasta ahí me siguieron? Vamos a dejar que se sude. Cuidado con la pasta de tomate o el extracto de tomate, como le quieran decir, porque no tiene mucha agua y los vegetales ya están sudados, se evaporaron el agua. Entonces, paso siguiente, se quema. No hay agua, se quema. Entonces, no queremos que se queme, queremos que se caliente bien. Cuando está bien caliente, entonces sí, tomate hoy es de lata, de buena calidad. Los tomates peritas que trituramos con las manos y lo meto en una licuadora, queda color claro. Emulsiono oxígeno en la mezcla y en vez de quedar oscuro, queda claro. Y la gente entonces empieza a decir, uy, una salsa de tomate clarita es media rara. Así que simplemente tritura los tomates con tus manos, ¿sí? ¿Les gusta esa salsa? Yo la hago así para hoy, le agrego caldo y la cocino. Chicos, salsas de tomate hay un montón. Sí. Hay muchas cantidades distintas. Esto que estoy agregando es caldo, ¿sí? Sí. Para mí, el Roll Roy de la salsa de tomate, carísima, por cierto, un lujo para hacer en sus casas cada tanto, o si tenés tomatera, si tenés tomates vos, es el tomate pelado, sin la semilla, cortado en cubitos, un chorrito de aceite de oliva que se caliente bien, un diente de ajo, pones el tomate, tapás, cocinás 20 minutos, un poquito de sal y ya está. Eso es el zumo, carísimo. Oye, lo que estoy haciendo es una salsa con el tomate que tiene todas las semillitas y no tiene la piel. ¿Se entendió? Cuando es de lata lo cocino 40 minutos, el otro con 20 minutos de cocción es como un tibiar calentar el tomate y nada más. ¿De acuerdo? Cada uno lo que pueda, bajamos el fuego, vamos a tapar. Yo a este plato le puse, acuérdense todos, le pusimos caldo. Vamos a darlo vuelta. ¿Por qué le dejé los brochetes y los sacamos al final? Porque es más fácil para manipularlo. Si no hay que estar dando vuelta, eh, niñito envuelto por niñito envuelto y es un lío. ¿Ves? Mirá así. ¿Ves? Después ya le sacamos el palillo y chau. Por ahora está en la cocción donde se pusieron los rollitos durísimos. Hay que ablandarlos, hay que cocinarlos 30 minutos aproximadamente. ¿Qué hora es? 11.30. Casualidad, a las 12 terminamos y van a estar listos. Bueno, muy bien. Esto, ¿se acuerdan, no? Espinacas, ajo, un poquitito de morrón, un poquitito de sal, un poquitito de pimienta y después le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Bueno, ¿les parece juntos ahora en un... Miren, la placa para enfriar rápido cuando estás apurado, la placa sale del freezer. Si te acordaste, ya abrís el freezer, tenés un espacio, ponés la plaquita. Entonces la placa está congelada. Pongo mi vegetal caliente, rápidamente empieza a enfriarse. Y no lo pongo todo junto, sino abierto para que se enfríen rápidamente. ¿De acuerdo? Che. Voy a hacer una pasta, la masa para los ravioles. Yo básicamente le puse 300 de harina, 3 huevos, un chorrito de aceite de oliva para perfumarla. Si no le pongo aceite de oliva no pasa nada, ningún aceite está todo bien. Acá me tengo que fijar que se una, que parezca una sémola gruesa. Si no se llega a unir, le puedo poner agua. Cuando digo agua, una cucharadita de café, las cucharaditas que sirven para el café, con esa cantidad es suficiente. Miren, ¿ves que la agarro y se une bien? Yo tengo que replegarla sobre sí mismo un ratito y fijarme que se une. Si se une bien, está perfecto. Ya sé que esto es para estirar con una maquinita, con una sobadora de las manuales. Si es para estirar con palote, te recomiendo ponerle una cucharadita de agua. Miren, se los quiero mostrar para que no haya problema. No le pongo ni esta, sería una cucharadita tipo de café para ir probando. Ahí va. Ahí veo que queda mucho mejor. Con esa simple cucharada, esto cambia, miren, ¿eh? Perfecto. Un papelito, un film, chinguito. Miren, ¿eh? Ya está. La pasta, a ver, lo mejor es hacer la masa y dejarla descansar 10, 15 minutos sin ningún problema. Eso nos permite, nos da la posibilidad de que se hidrate y después que se estire más fácil. ¿De acuerdo? Acuérdense que lo voy a hacer en una máquina, por eso decís, pero no la estás amasando. No, la voy a amasar directamente cuando la estire. ¿Sí? Si quisiera yo podría ahora hacer fuerza, replegarla sobre sí misma e ir amasándola. Pero directamente si tengo una maquinita para estirar, la pongo acá, quedó firme, está todo bien. Después se va a ablandar, la envuelvo y la dejo acá al costadito un ratito. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? En un segundo la estiramos y hacemos nuestros ravioles. Ravioles caseros en serio. Sí. Buen provecho, Palacios, ¿eh? Mirá. Gracias. Estoy mordiendo esos compititos, me va a volar un diente. El conductor sos vos, digo, vos querés conducir el programa. Compré ricota. Sí. Aparte de la ricota, entonces voy a agarrar relleno de nuestra pasta. Le vamos a poner ricota. Nueve moscada. No me excedo con la nuez moscada, si no, no está tan buena. Sal. Y el mini me da un poquito de lo que tiene el capuchón. ¿Todo bien, mini? Ahí está bien. Gracias. Perfecto. El hombre del pollo, el mini, ¿eh? Que anda vendiendo pollos al espiedo, asados a la peruana. Mirá. Sin fermento. Mirá. Es el empresario de los pollos, el mini. ¿Cuántos pollos vendió el fin de semana? Dos. No, estoy dos. 99, Ari. ¿Cuánto? 99. 99 pollos. Opa. Espectacular. En cualquier momento nos empieza a bancar el mini. Vamos, mini. Muy bien, ¿eh? Pasa al frente. Lo felicito. Chicos, ricota, sal, pimienta, nuez moscada, un huevito. ¿Saben que con esto, por ejemplo, le puedo agregar un poquito de queso de rallar? Sí. Y con esto, ¿qué podría hacer? Rellenar una pasta de ricota. Ravioles de ricota y chau. Son tan simples como eso. Y ricos. Y ahí estoy haciendo una buena receta con todo ese quesito. Bueno, los voy a hacer de brócoli. Pero estos brócolis, ¿te acordás que tienen el ajito, los tallitos? Están, tienen un trabajito atrás para que sean ricos. Ya tienen la sal y demás. Bueno, señores, estoy haciendo ahora ravioles de brócoli y ricota. Bien. ¿Les gusta? Bueno, ¿por qué no hacemos en vez de brócoli y ricota, si les parece bien, hacemos los ravioles de brócoli, ricota y espinaca? Bueno, se puede. Mira. Ahí. Toda la espinaca, el brócoli y la ricota tienen que estar frías, porque si no, fundís la ricota. Pierde toda la textura. Y la idea es que se coagule, se caliente dentro del raviolo. Bueno, ¿por qué no probar ahora esto? Porque el huevo está crudo y es rejoso, simplemente por eso. Si me das para elegir este relleno... ¡Uy, ya! Bueno. ¡Tacho! Si me das para elegir este relleno... Perdóname. Ahora te voy a armar... Voy a hacer la pasta. Trato de unirlo así. Que se mezcle bien la ricota. ¿Se ve cómo quedó? ¿Ok? ¿Está todo listo? Muy bien. Ahí. Perfecto. Esto les digo que es bastante práctico. Una manga pueden ser desde ya que las descartables. Calu, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Les juro que se escuchaba en el micrófono. Mentira. No, 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 eh. Chacha. Chacha, chacha. Tengo mi ídolo. Bueno, están enamorados los dos. Van a cocinar. Muy bien. Bueno, chicos, vamos. Relleno de los ravioles caseros. Hacemos los ravioles caseros. Miren cómo va esto. Y ahí vamos a armar esto, ¿eh? ¿Les gustan? Cada ratito el chino viene. Los da vueltas y se van ablandando de ambos lados. Los niñitos envueltos. Muy bien. Muy bueno. Bueno, masa de pasta. ¿Cómo hacemos? Agarramos la masa de pasta. Importante. Limpiemos un segundo, si no molesta, para vieron que no me queden cositas que no se me peguen. Ahí está. Señores, la máquina abierta al máximo. La pasta descansó unos minutos. Esta es la misma que hice yo. Si lo hubiera dejado descansar media hora, mejor. Más fácil. Fíjate, acá estoy estirándola, replegándola sobre ella misma. La pasta se hidrata un poquito. Entonces se ablanda con respecto a cuando la puse hace minutos nada más. Entonces ahí vamos. A empezar a estirarla. Vieron que cada vez que pasa la repliego sobre sí misma, la doblo sobre sí misma. Y entonces cuando veo que ya está saliendo lisita del otro lado, digo, bueno, empecemos a hacerla. La pasta. Ahí. Voy cerrando. Cada vez que me ves pasar, yo estoy cerrando. ¿Ven? Pasa. Agarro del extremo. La estiro. Verifico si está pegajosa apenas. Entonces, a lo sumo tenés que hacer esto, ¿sí? Con tu mano. De un lado y del otro. La doblás y la traes acá. Dos. Cerramos los rodillos. Pasa. Cerramos el rodillo. Agarramos, estiramos, doblamos, cambiamos de mano. Introducimos en la máquina. El gesto es todo en la gastronomía, ¿eh? Esto. Cambio de mano. Coloco y estiro de nuevo. Las tiramos ahí. Yo creo que estamos llegando al punto. Ahí está. Bien. Algunas cosas. Ustedes entienden que punto 13 la tengo. ¿Le puse mucha harina? No. ¿Por qué no le puse mucha harina? Porque cuando hice la masa, no le puse mucha agua. Entonces, eso es lo que funciona. La bolsita, porque voy a... Voy a hacer una cosa, mire hoy. Yo puedo armarla directamente. O puedo agarrar. Hacer esto. ¿Por qué no me molestan estos cortes? ¿Por qué pensás que digo, uy, estoy desperdiciando? Porque yo los pongo en la bolsita, los junto y los vuelvo a estirar. ¿Sí? No tienen harina de más, no tienen nada. Ahora cuando los estiren, ni harina les voy a poner. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, me aseguro que no se peguen abajo, voy a agarrar una manga con el relleno que hicimos juntos, que es bastante líquido, este relleno. Y ahí está lo que podés hacer en la pasta casera y no con otras pastas compradas. Miren, lo único que me interesa, los voy a hacer grandes, es que entre ellos dos, entre ellos tres, entre ellos cuatro, entre ellos cinco, siempre haya una callecita en el medio. de dos centímetros a tres. ¿Vieron que tienen una buena cantidad de relleno? Si de unos sorrentinos te comes cinco o seis, por ahí de estos te comas tres. Vamos uno más. los armamos tradicional. Ahí está. casco de music. ¡Eh! Bill Spiff, muy puntual. ¡Woo! ¿Qué? Sí. Hermosos. Bueno, estos agua, hay algunos que lo pintan con huevo, está perfecto. bueno, lo que voy haciendo, acá podría tener la tacita, una tacita de té, una tacita de café. ¿Para qué? Para presionar y que tomen la forma si los querés que queden como muy perfectitos. ¿Se entiende? Obsesivo. Entonces, cada uno, ahí lo que sí me interesa es ir sacándoles, ¿qué? El aire, exactamente. El aire. Entonces, sacamos el aire, lo formo, ¿ves? Sin herramientas. Para que sea la cocina que hacemos en el nueve, casera. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Les gustan ahí? Ahora les vamos a dar la forma final. Miren, esto parece algo que uno normalmente no haría, pero agarra una aguja. No se van a desarmar por eso, sino todo lo contrario, no se van a abrir gracias a estos agujeritos. Buen dato. Pierden el vapor cuando los hago y punto. Esto se llama ruleta. La ruleta corta y une las masas. ¿Qué hago con esa masa que me sobró? A la bolsita donde después la estiro y la aprovecho. Ah, de nuevo. y esta es la pasta bien caserita. ¿Qué hicimos hoy? ¿Les gusta? A la bolsita. ¿Te parece que tiene mucha masa al costado? Le recortamos un poquito sin problema. Bueno, hoy lo que hice es relleno muy húmedo. Claro, a la bolsita, a mí ni... relleno muy húmedo. Mirá, ¿qué es esto? Harina. No, mentira, es muy ancha para hacer harina. Semolín. No, mentira. Esto es polenta. ¿Sí? La polenta no se hidrata fácilmente, entonces, si tu pasta es húmeda, no se va a pegar a la mesada. Si le pongo harina, se va a humedecer y se va a pegar todo ahí. Entonces, simplemente, un poquito de polenta y ahí tengo la pasta para dejar orear, guardar y cocinar. Che, esto está hirviendo y me quedan últimos minutos para esto. Pasta. Mirá, ¿ves con la polenta cómo quedaron? Se secó un poquito la pasta. Recuerden, estos tardan aproximadamente 4 o 5 minutos de cocción. Si son frescos, tardan 3 minutos. Si son frescos, ¿cuáles son los frescos? Los que hice recién. ¿Estos cuándo los hice? Hace 2 horas y media. Ah, todo fresco. Pero ya se secaron un poquito por afuera, ¿ves? Entonces, por eso les digo. Vamos. Que se hagan ahí. Muy bien. Estos, para la mamá de Banus, que se los coma hoy. Vamos. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Afuera. Veamos. ¿Cómo está esto? Está muy sabroso. Pero, ¿cómo los hiciste? Mirá, agarré cuadril, pelleto, perdón. Agarramos el pelleto. Lo primero que hice al pelleto fue hoy limpiarlo. Es decir, la grasita que tiene, que generalmente uso para dorarla, hoy se la saqué. Una vez que sacamos la grasita, vamos despacito, sacás la grasita, un poquito, por abajo, así, y ahí está. Una vez que más o menos, acá es la grasita, lo que voy a hacer es cortar, miren, les voy a mostrar un poquito. Siempre tiro hacia atrás y corto, así, 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 de medio centímetro aproximadamente. Una vez que está, martillito. Ese poquitito de grasita afuera no le va a hacer nada. Martillo. ¿Quién es? Listo. Uno. Ya es tarde. Vamos. ¿Por qué? Dos. Ahí. En vez de haber dejado el pechetito entero, lo estamos trabajando para hacerlo envuelto. Muy bien. Mírenlos. ¿Lo ves? Una vez que los tenemos ahí. No me gusta. Un poquito más. Obsesivo. once cincuenta y siete y arreglando detalles. Ahora Chimekuto. Ajito. 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 Con la otra mano. Sal. Un poquito de pim... Mirá esto. ¿Saben qué es? Panceta. Panceta picadita. Ajo, panceta, sal, romerito, un poquito y perejil, perejil. Agarro. ¿Sí? Voy a cerrar un poquito los bordes apenas y enrollo así simple. ¿Se ve? Bordes apenas y enrollo simple. Bordes cerramos apenas y enrollo muy simple. ¿Se ve? Sí, perfecto. Divinos. Bueno, y lo único que hice después es yo agarré donde está la unión de la carne. Tac. Tac. Y ahí voy poniendo. Sí, lo apoyo, unión de la carne. Tac. Tac. Y ahí vamos poniendo hasta cinco, por ejemplo, acá. ¿De acuerdo? Sí. ¡Ponímelo bronco! Las recetas en el 9.com.ar. Todas, todas. Dulce salada. Y estos son entonces los que hicimos hoy, los que colocamos en la salsa que les mostré hace un ratito. Bueno, chicos, espero que se haya entendido todo. Vamos a presentar nuestro plato. Vamos, la pasta afuera. ¿Está buena? ¿Ven que se la bancan a la cocción? Miren. ¿Los ven, no? Vamos a sacar estos también en una bandejita. Hagamos una cosa. Muy bien, chinoso. Está bueno. Está recto. Miren. Ahí está. Estos son la pasta para acompañar. Upa. Por si alguno no quiere en casa mezclarla, ¿estaba caliente esto? ¿Eh? Vamos. Nada más. Un segundo, ¿eh? Mirá. Un chorrito de aceite. Estos son riquísimos así nada más. Un chorrito. Ahí. Es la hora. Ya está Esteban. Bueno, ya está Esteban. Todo. Son las 12. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, si alguno quiere espectacular, directamente ponerlos acá, los pone...